Copa Charlie Store presenta Eduardo, un estilista que al igual que tú nunca antes había competido, venció el miedo y fue el ganador del Best in Show de hace un año. Así como él, tú también puedes. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Matías. La verdad, cuando me enteré del evento estaba súper emocionado. Sabía que le estaban dando la oportunidad a personas como nosotros, que no teníamos mucha confianza en inscribirnos a una competencia, que realmente nos estábamos muy familiarizados con el tema. Desde el momento de las inscripciones, como en la hora del evento, se sintió esa seguridad. Las personas encargadas del evento y los jueces nos ayudaron en todo momento. Pues sabía que era la primera vez que estábamos pasando por este proceso. Tuve la dicha de ganar el Best in Show en esta competencia. Fue una alegría súper, súper padre. Pero no solamente fueron los premios. La verdad, ya me sentí con esa ganancia. El estar parado ahí, porque perdí ese miedo. Sentí ya esa seguridad. Gané esa experiencia, gané compañeros que hasta la fecha nos podemos dar consejos, tips. Una de las cosas más padres fueron los consejos que nos dieron los jueces. Estaban muy atentos con nosotros. En general, fue una experiencia muy buena. Yo, la verdad, los invito a que si no han competido, que lo hagan. Que pierdan ese miedo, que den ese paso hacia adelante. La verdad, no se van a repetir. Entonces, si quieren competir, los animo a que se inscriban en su primera competencia con Charlie Store. ¡Gracias!